¡Vamos, pesiquitos! ¡Sí! 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 ¡Vamos a seguir, pesiquitos! La envidia es un beso sobre la tierra La envidia es un beso sobre la tierra Se llena de paciencia, cuéntate, semilloso Porque cuando la persona es buena Porque cuando la persona es buena Si ninguno prospera, se pone debajo Y vive buscando la manera, mi Dios La forma de hacer el baño al otro El odio protege las más buenas Y no mira bien, no sé, mi Dios Si no ven que está progresando Busca la forma de acabarlo Si usted cobra y se platica Ahí le da como las guillitas Si tiene un negocio con clientes Ya le ponen el otro en frente Y si usted no da lo que tiene Ya lo se hace separadamente Y si compra un trago Ya le da envidia No pate a menos Ya le da envidia No pate un estufa Ya le da envidia Te pinta la casa ¡Todo de mi vida! ¡Todo de mi vida! ¡Todo de mi vida! ¡H bzw! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! La gente que se quiera sí mismo le va a sacar un pañuelo. El que no tenga pañuelo se quita el sombrero. El que no tenga sombrero se quita la cachucha. El que no tenga la cachucha se quita el poncho. Y el que no tenga ni el poncho, ni sombrero, ni cachucha, quítese el zapato, no jodas, y levántelo, ¡arriba! Y le cae la huele que no me la haga. Porque este pueblo es bacano. Ustedes no me van a hacer que armarme. Este es un pueblo bacano. De gente buenísima. A la voz detrás, con ese pique de acroyo y sabroso, vamos a levantar los poneros para paz. Ya se la coloca. Arriba, 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 y que viva Arenado y toda su gente. Comparitos, este es mi compadre el vestimiento. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias.